Panamá Music La idea de este concurso es que las personas se comuniquen al programa ECOGIC, puedan llamar, dejar sus nombres, su número de cédula y participar para el sorteo que se lo realizaría el día 24 de abril en el programa. Se cogerían dos ganadores y estos dos ganadores pueden viajar con los gastos pagados con un acompañante hasta la ciudad de Guayaquil. La empresa Panamá Music correrá con los gastos del hotel, de la movilización. Los ganadores viajarían el día jueves 25 de abril y el día viernes los ganadores compartirían una comida con la cantante. Se podrán tomar fotos, podrán firmar autógrafos, les regalemos discos, les regalaremos afiches, les regalaremos cuadernos. Así que todo esto pueden hacerlo ya a partir de este momento todas las personas que quieran participar y conocer a su artista que es la Factoría. Un saludo para toda la gente de ECOGIC y sigan viendo los mejores videos aquí en tu programación número uno a través de ECOTEL. Te lo dice Alex Solís de Panamá Music y ya sabes, esperamos que sigamos viendo todos esos videos. Macano, la Factoría, Aldo Ram. Mi gente, los agracias.